¡Atención! Llegó el Viernes Negro de Italiaudio. Este Black Friday lleva el mejor sonido para tu hogar con los pavolantes amplificados de Italiaudio. Tenemos una amplia gama de modelos y potencia para tu karaoke y el DJ Home de 20.000 watts PMP o de poder estéreo. La mejor potencia real del mercado. Y mucha atención con esta noticia. Obtén hasta el 40% de descuento en todas tus compras por tiempo limitado. Sí, escuchaste bien. 40%. Puedes encontrarnos en las principales cadenas de electrodomésticos en todo el país. Aprovecha este increíble descuento. Con Italiaudio vive tus emociones. Y recuerda, haz sonido con responsabilidad social. Visita nuestra página web y redes sociales. Somos los originales. www.italiaudio.com